bueno mi gente aquí estamos en un nuevo vídeo y somos guanacos aventureros guanacos aventureros siempre los likes porque los likes no los están dejando mi gente me estaba comiendo un pancito un pancito con margarina bueno pues ahora vamos a hacer unos ricos como ya pata con el día con la dije no salgan patacones no se va pero vamos a ver ustedes bueno como pueden ver ahora ya los pusimos a sancochar así que ya están ahorita los vamos a la que la 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 y nunca dije nada la tarde una canción no la tarde para qué no es que todo se hace machucado se hace machucado y bueno esto creo que no va a ser yo te grabo vamos a estar viendo yo pongo los patacoles así me llaman patacoles que no lo vayan yo creo que en esta misma sartén nos vamos a a freír aquí lo voy a tirado para que se quede y yo te voy a hacer claro vamos a ver los las puertas acercar es primera vez que los hacemos como es esto? este yo lo había visto diferente yo solo veo que que cortan el pedazo y vamos a ver cuál queda mejor este como es grande vaya si yo no lo había visto si si ok yo lo tengo bueno aquí y cuando va lleno y así se ponen a freír y ahí se le echa se le echa se le echa se le echa lo que he visto son aplastados y quedan restos pero acá le echamos sal si para que no queden simples hay que echarle sal quedó como un helado pero vamos a echarle sal a todo el dinero mamá es que porque aquí le echan un poquito de frijoles y así ven y nosotros ahí está ahí está ahí está y le echamos arroz cultivo no ahorita lo vamos a abrir y después lo vamos a preparar es que por eso les digo que cuando ya terminen le echemos el arroz cultivo están calientes señores pero cuando ya terminen va a estar frío va a ir no porque donde está frío así es menos frío mira este fue bien vido la otra la otra se pegó qué barbaridad ay y dónde está la otra ah no se quita qué mala suerte qué mala suerte qué mala suerte tengo qué pasó mi amor así yo los he visto no es que así yo ya los había visto ya fue mi amor y también de otra forma que son planos planos qué pasó y cómo le llaman patacones patacones le dicen por qué no sé porque tienen patas no vas a ver por qué le dirían no sé por qué patacones ay es una pata y una coneja una coneja yo te voy a enfriar yo te voy a enfriar como te voy a hacer y tratar de este bulto así una cuchara ya voy mamá ya voy ahora esto no es tanta rapidez no es tanta rapidez no es tanta rapidez si si ni tienes una deprisa mi amigo ajá ay dura el agua de Perón mira acá y no les voy a sentar ay dije que todos están sentados y yo por qué no no eso los voy a pedir y apretado no los quiero tan gruesos en lo que vos estás haciéndolo así yo voy a poner el sartén a calentar hasta menzana ay ay no no otro fallido se te olvidó la bolsa no este no los quiero muy gruesos ajá porque va a costar que se fría que se fría ajá por eso yo lo quería hacer aquí ya para echarle bastante aceite ajá ajá sí y no aquí sí porque ahí se te va a hacer poquito y ya se puede quedar bien como aceite que se cueste más pero lo vamos a hacer así uno por uno ajá dos por dos gracias acá me la aceite hija ay esto parece como uno, dos, tres, cuatro, cinco cinco guatas mamá cinco patas pero es para batir las es que para hacer pureza para machucar ajá Y para revolver ¿Va? Sí, no, para machetar fijoles Pero esto parece como un dardo Porque aquí cabalito Un submarino Mira que si no le gusta el plátano Está chupando Está rico mi amor Está rico Hoy lo voy a comprar Para que coma plátano Y que si a ti está bueno Sí Está rico Lo único que no le he hecho es cuando lo puse a coche Es que está rico tía Comprar Oye, es buena idea, miren Para los niños se les hace así Se les echa un poquito de frijoles Sí, ya se los comen Y para los otros también Sí Es como un bug Es para ellos como Como a otros lados a dejar gente Yo mido el teléfono virado Sí, estaba del lado Yo ni estás de miedo Nito, ya se para acá Ve aquí Nito, para acá Para que te vea la gente Un, dos, tres, cuatro Uno Un, dos, tres, cuatro Este, un saludo para ¿Cómo se llama el canal? Se llama Youtubero Elmigueleño Un saludito y pues lo invitamos a que Venga a nuestro canal Para compartir Ya se están quedando bonito ¿Para mamá? Sí, mi amor A compartir aquí con nosotros, ¿verdad? Sí, con nuestra hermosa familia Para hacer algún contenido Que a él le pueda gustar Ir a la playa Ir a la salina O hacerlo aquí en la casa también Sí Un, dos, tres Vaya Más viene, mira Sí, le gustó A la hora también nos gustó Los piastos que les dio mi tía Vamos a pulsar Sí, pero Ojalá lo salga Pero no se mira cuando vas a pulsar Sí, aquí Y también para hacer un video Aquí puedes hacer Ya lleva de vuelta Si no vuelto Arrojo No Arrojo blanco Y frijoles Frijoles verdes Oye, ahí Va mamá Sí Va que hasta frijoles verdes Los puedes machucar Vayan a traerme un tenedor ¿Quién de los dos? No Y cuando quieran otra cosa Lo voy a ir Sí, porque Pero están Quedaron buenos Sí, están bien buenos En vez del pancito La que hemos acosado Porque mi tía Ya recibió un pedacito Y estaban buenos Sí, un trenche mi amor No, ya le vas a dejar el copetán Y aquí